¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. Mi nombre es Soy Luis Diegues y estamos en un nuevo video. Este video se va a tratar, vamos a ir a encenada, vamos a hacer varias cosas porque es mi cumpleaños. Bueno, mi cumpleaños ya pasó, pero me lo van a festejar este día. Y esta no es ninguna parte ahorita, nomás le estoy diciendo el video que voy a subir. Espero les guste mucho y la primera parte la voy a subir el sábado, la segunda la voy a subir el domingo. Espero les guste mucho este video, subecer y denle like y suscríbanse. Gracias.